En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempos y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros, puros de primera talla Y ahora el barucho es el barucho, puros de primera talla Y ahora el barucho es el barucho, puros de primera talla Y ahora el barucho es el barucho, puros de primera talla Y ahora el barucho es el barucho Respirantado ¡Suscríbete al canal! ¡Soy paja! ¡Soy la paja! ¡Soy el lado de la paja! ¡Soy paja! ¡Soy paja! ¡Recubate! ¡Suscríbete al canal! A mí me avisen de su amarre, por favor. A mí me avisen de su amarre, por favor. A mí me avisen, 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 por favor.